Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo El otro lado de lo que nombra no es un poema Así que el título del recital es una redundancia Bueno entonces, si es poema, muestra el otro lado de las cosas Y si no, el periodismo Barato, porque el periodismo bueno también muestra el hecho Y el otro lado del hecho Claro, solo una media pensaste Y la otra, la Baclava, la tiene enorme ¿Cómo? Bajo Baclava Ah Pero no va, pasa Entonces con ese título cabe toda su obra No entiendo Con el título de hoy cabe toda su obra Que podemos leer cualquier libro Claro Adelante ¿Podemos elegir? Sí Jail Barra Teresa Poy Carlos Latorre Silvila Cham Yacin de Atzaparro ¿Te parece bien? Bueno Para el otro lado de las cosas Vale Empiezo con el primero La Mujerillo Número 1 Número 1 Editado en el año 2000 Puedo estar contento de haberla conocido Algo de ella he recibido Algo le he dado Mas hoy quisiera hablar del lado oscuro Cuando yo le pedía su verdadero amor Su cuerpo temblando Su alegría futura Ella me daba sus dudas Su vergüenza Y cuando sobresaltado por pensares que vienen hacia nosotros del futuro Le pido que volemos los dos juntos Por los orinocos amables del canto Volar juntos Le digo Por los mundos donde la palabra hace la música y el color Ella me da su miedo Su amor paralizado Un teatral anticipado de la muerte Anticipo Un teatral anticipo de la muerte Cuando tiernamente le pido que bailemos Comienza a mover sus nalgas con voluptuosidad Me desafía Y me llama por mis nombres propios Intelectual sin clase Poeta cobarde Débil marica Y me pide por favor que la azote Antes de bailar Me quito el cinturón con elegancia Y le digo Apretando los dientes A ver mi amor A ver ese culito Y ella vomita orgasmos por doquier Cuando le prometo cerca de su oído Pegarle con pasión Sin debilidades Después Cuando ella comenzó a ganar algo de dinero Hacíamos el amor más civilizado Hacíamos Hacíamos el amor más civilizado Ella se levantaba Ella se levantaba la falda azulada Y ofrecía sus nalgas casi perfectas al castigo Y yo le aseguraba día a día A cambio de su amor Para siempre Y yo sin besarla Sin acariciarla como antaño Le pecaba Le pegaba Cuatro o cinco latigazos en el culo Sin emocionarme demasiado Casi fríamente Y ella Era muy feliz Hasta la semana siguiente Cuando pasaban dos o tres días Me decía Todavía siento mis nalgas Es hermoso ir con ellas Todo el día Los hombres me desean en los sueños Y las mujeres me envidian Soy feliz Soy feliz Hasta que un día Cansada o aburrida De gozar siempre de la misma manera Abandona el trabajo Y habla entre amigas De mi refinada Estudiada Sutil crueldad Les cuenta Con todo lujo de detalles Los secretos del polvo El goce de la tierra Cuando se riega Con los líquidos del amor Su cena Caía por mi cintura Les cuenta Como una lágrima perdida Sin destino Yo me abría Y él caía en mí Como la noche Y me inundaba De infinito goce Y de dolor Y yo me abría Y él seguía cayendo Cada vez más lejos del mundo De la civilización Y ahí Cuando hasta Allá cuando hasta un beso Me hubiese dado De haberse lo pedido Le pedí que me pegara Y me puse en cuatro patas Y me abría más Y él Pobre hombre Hipnotizado por el amor Alejado totalmente de sí mismo Me pegaba Apretaba mi cuello con firmeza Y me pegaba Un día Se pasó Me amó de más Como un verdadero poseído Como un loco Ninguna palabra pudo detenerlo Y me pegó Y me pegó Y me pegó Y alcanzamos juntos el orgasmo Y fue por eso Que no lo vi más Nos acaban de invitar ¿Qué? Nuestro amigo Carlos Vinsac Es un barítono Que actúa con Manuel Valencia Está haciendo un espacio cultural en Huelva Y dice que estamos invitados a hacer una jornada cultural Que le encantaría que fuéramos y hiciéramos Lo mismo que hacemos aquí Allí Manda fotos del espacio Y caben unas 40 personas Que fuéramos a Málaga A Huelva A Huelva Vaya y Huelva Sí, sí, sí Vamos a ir El casino Bueno, mandamos una delegación Mandamos una delegación Claro, hombre Salimos muy caro Y el pasaje ¿Quién costa el pasaje? Yo no era hasta gimnasio ¿La asociación cultural? Cada uno se paga el pasaje Cada uno se paga la comida Más, vamos Los pescines Esto es nuestro, gratis Gratis Ya lo pagamos A ver si fuera posible Ah, y Francesco Francesco también Invita también Que Francesco también nos invita Francesco manda un vídeo A ver Te va bien, Francesco Es un buen libro No, es un buen libro Dale, dale Yo, antes de conocerme No tan cerca Me creía viviendo Hasta llegué a decirle a mi madre Que era feliz Y para él Todo lo mío era insuficiente Un día me llegó a decir Que si lo amaba Que si cazaba con sus cosas Debía decírselo ¡Una taza! En el colmo de la crueldad Me reprochó que nunca Nunca le había dedicado ningún poema Yo esa tarde lloré con desesperación Pero él estaba ensayando la crueldad Y me dijo Llorar Siempre has llorado para mí Pero nunca me dedicaste un poema Yo ahí tenía intención de matarlo Pero no tenía fuerzas para hacerlo Entonces le pedía que me pegara Él esos días ni me pegaba ni nada Él esas tardes lo sabía Lo adivinaba Esas tardes grises La asesina Era yo Pero él era verdaderamente cruel Su crueldad, amigas No tenía límites Se quedaba ahí Quieto Como muerto Días Semanas Meses enteros Y después Cuando ya nadie lo esperaba Ni mis amigas Ni siquiera yo misma Él de golpe Nacía nuevamente al amor Distraído en un beso Iluminado de caricias Y pasaba entre nosotras Como una ráfaga de incendio y velocidad Y fuertes aullidos Como si amor y sexo Estuvieran uniéndose precisamente Amiga En nuestros cuerpos Y cuando estábamos A punto de conocer De lo imposible Un rasgo inexistente ¡Aj! Él se quedaba ahí Quieto Como muerto Y yo llamaba a mis amigas Para revivirlo Y ahí Era Donde su crueldad Era infinita Me obligaba Con razonamientos absurdos Y totalmente convencida Por sus palabras Terminé haciendo el amor Con mis amigas Y ese goce Me volvía Perfectamente loca Y fue también por eso Que no me di más Comencé a leer Sus versos en secreto Para que nadie De que yo Estaba enamorada De que yo estaba enamorada De sus versos Muy bien Cuando se nos ocurría ir a veranear Rompíamos la tarde Y llegábamos al mar Estuviéramos Donde estuviéramos Fundidos al sol Nos sentíamos libres Como cuando nos desnudamos En aquel poema Y cada cual se acariciaba Por su cuenta Y después Nos angullíamos juntos En el mar Sin plagiar ninguna película Moderna Nuestra presencia En el mar Era de cine Él caminaba Como si fuera Un gran hombre Un hombre de negocios De política De amor Y yo Era una joven Bella y extranjera Que él rescataba De las profundidades Del mar Recuerdo En alta mar Lo primero que dije Por favor No me toque Y él Me contestó Tal vez Burlándose de mí Si no la toco No la puedo salvar Y ahí Me enamoré Para siempre Y aunque no lo vea Estoy enamorada Y cuando lo vuelva a ver Seguiré enamorada Y esta vez Lo prometo No haré preguntas Lo amaré Y nada Pediré A cambio del amor Y cuando él Se vuelva Un fanático De mí Cuando esté convencido De nuestros amores Mostraré Mis nalgas Y le pediré Que me pegue Y si no está Del todo convencido Iré con mis amigas Y lo convenceremos Perderá su pudor Su moral Su destino Y sentirá amor Y odio Y me pegará Al día siguiente Lo denunciaré Por malos tratos Violencia familiar E intento Múltiple de violación Y me quedaré Viviendo en su casa Con mis amigas Con tiempo Nos divertiremos Hasta el dolor Después haremos De alguna de nosotras Un hombre Y si no podemos O no queremos Para nosotras eso Iremos todas juntas Con frenesí A buscarlo Él Estará en medio De la vida Esperándonos Y en su rostro No se notará El tiempo De la espera Nunca dirá Que estuvo solo O que nos extrañaba Pero nos amará Desde el principio Hasta el delirio Llegará a creer O pensar Que estamos Enamoradas De su cuerpo De sus licencias Para hacer el amor Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La batalla Muy bien Muy bien Nos mirábamos A los ojos Y nos decíamos ¿Sú? Nos mirábamos A los ojos Ah Y nos decíamos Hoy daremos La vuelta Al mundo En ochenta besos y nos aferrábamos a cualquier ilusión y volábamos más allá de las nubes hacia el centro galáctico del amor y surgía el poema. Después, cuando volvíamos, volvíamos cayendo a velocidades inauditas. El choque de los cuerpos contra el viento veloz nos ponía contentos y algo nos excitaba. Después, caíamos sin más en un amor cualquiera. Este es un amor terrestre, decíamos sorprendidos, un amor vulgar, sin límites, por eso es que no existe. Después de los viajes al cielo y de las estrepitosas caídas, quedábamos impresionados de nosotros mismos. ¿Quién en nosotros pudo ese amor sublime? ¿Quién fue en mí el fuego de tus besos? ¿Quién en ti, amada, voló tan alto como el cielo? ¿Quién diluyó nuestros cuerpos en la palabra amor? ¿Qué fue lo que pasó en el mundo mientras nosotros hacíamos el amor? Tal vez un eslabón del hombre se ha roto para siempre. Seguramente, amado, le dije, con ternura e incipiente, alguien murió de más, alguien vivió de menos. Seguramente te darás cuenta que mientras hacíamos el amor, fueron condenados los hombres justos y fueron puestos en libertad los gobernantes. A él hubo un momento en que mis reflexiones le parecieron un poco exageradas y sin mirarme francamente a los ojos intentó decirme. Hubo gobernantes que fueron condenados y hubo hombres justos que luchando consiguieron su propia libertad. Y mirándome con algo de desprecio, hombres como yo, que lo dieron todo para la libertad. Y no me quejo, ni simulo estar demasiado vivo. Pasó lo que pasó y nuestro amor fue la raíz del tiempo. Eso no lo dijo nadie. Ninguna declaración de amor dijo semejante cosa. Nuestro amor es la raíz del tiempo. Pedro Lluvera dice, bravo por la libertad y la belleza de los versos de menaza. Gracias, Pedro. Gracias, amigos. ¡Viva la justicia, aunque no exista! Si a Pedro Lluvera le quiero regalar un cuadro, a ver cómo es posible eso. ¿Sabemos la dirección de su casa? Creo que sí la tenemos, ¿no? Es bueno. O si no, puede venir un día también, un domingo al recitar. Bueno, si viene para acá, mejor. Para mí, necesitamos pastelitos. Así puede limpiar en el cuadro. Que traiga pastelitos. Eso, eso. ¿Cómo? Que traiga pastelitos. Bueno, voy a leer un... ¿Por dónde? Por ahí, ¿no? El camino. Bueno, este libro es la tercera edición. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Primero diciembre de 1966. Llaman 22 poemas y la máquina electrónica, o cómo desesperar a los ejecutivos. Y acá hay un escrito que se llama La Gioia. La alegría. La alegría. La alegría. La lluvia. La lluvia, ¿no? Esa era cuando trabajaban en el mercado de valores. Sí. Hubo la tierra anterior a nosotros. Hubo la desesperación. Las palabras de bienaventuranza, el dolor, el sol. El amor era la nebulosa inexplicable. Hubimos de poner en su lugar las cosas y yo me puse un clavel en el ojal. Hablamos. Hemos dicho ceremoniosamente que el agua salada de mar tenía capacidades antirreumáticas. Mi vientre era dorado y delicioso el sol. Después, la confusión. Leche de madre buena, grande, para despitar al enemigo. Nos quedamos solos. Algunos árboles eran verdes para tus ojos, otros no. Había, eso sí, lo recuerdo bien, algunos barcos. Éramos dos niños desamparados y antes de hacernos el amor, orinamos. Vos en cuclillas, yo parado con mi mano derecha en el bolsillo, el atrio de una iglesia. Vos tenías miedo y te mocaste los zapatos. Todavía cuando respiro profundamente siento aquel olor. Fue suficiente eso para comprender que ya nos amábamos. Vos lloraste. Tus lágrimas coincidieron con la crecida del río Paraná. Murió mucha gente ese año. A partir de ese año, tus ojos fueron el viento y ya nadie pudo comprender el tiempo de las lluvias. Tus ojos, con el agua, se ponían del color del mar que conocimos juntos. Te regalé un gorro de capitana. Algunos chicos del barrio que ya conocían tu agilidad, que te habían visto desnuda trepar los árboles para arrancar las frutas prohibidas, las deliciosas, cantaban cuando pasabas cerca de ellos. Capitana, capitana, en el parque de Alabama tu cintura es de plata y te gustan las bananas. Y ahí terminó. Sí, le metiste las palabras y le hizo la máquina. Sí, sí. No, no tienen dos cosas. Esa es otra negra, me parece. Cuando pusieron la computación electrónica en el Mercado de Valores, mandaron a tres o cuatro, a mí no me mandan, me dijeron a mí porque no me mandan. Yo era estudiante de medicina, me mandaron y gané. Y tuve que dirigir el centro de computación del Mercado de Valores. El Mercado de Valores tal cual funciona ahora, lo diagramé yo en aquel momento. Se trabajaba con organigramas. Organigramas, en circuitas perforadas, ¿no? Bueno, eso era el trabajo de las chicas, sí. Pero yo hacía el organigrama, decía. Primero va a pasar esto, después va a pasar esto, después va a pasar esto, pa-ta-ta-pa-pim-pum-pim. Dios mío, por favor. Sí. Del libro 22 poemas y la máquina electrónica, o Cómo desesperar a los ejecutivos, La máquina electrónica. Hubo un tiempo, mi padre, humilde ciudadano de una ciudad, creo del oriente, me habla de él. Se llamaba el tiempo del fácil volar. Cada hombre, cada mujer, cada niño, tenía su alfombra propia. Los hombres, una alfombra azul. Las mujeres, una alfombra rosa. Los niños, una alfombra pequeña. En aquel tiempo, según siempre me cuenta mi padre, no existían los ejecutivos. Después, dice mi padre, los hombres fueron poseídos por el demonio y fue así como el mundo conoció la confusión. Los niños querían tener la alfombra rosa. Las mujeres, la alfombra azul. Y los hombres, dos alfombras. Dios se enojó mucho al ver a sus queridos hijos en tremenda confusión y una tarde, una tarde de verano, dice mi padre, quemó todas las alfombras menos una, como se hace actualmente con las banderas. A partir de esa tarde, solamente Dios pudo volar. Y para los hombres vinieron sucesivamente las épocas de los caballos propios, de las mujeres propias, de las casas propias, de las fábricas propias. ¡Qué genial! Pero en estas épocas no ocurría lo mismo que con las alfombras, porque no había ni tantas casas, mujeres, carayos, fábricas, como para que cada una tuviera la propia. Fue entonces cuando David, sí, el rey David, el sabio, el omnipotente David, su madre le llamaba Divaldito, inventó los alquileres. ¡Muchas fábricas de divanes! Mucho tiempo después, los alquileres aumentaron. Pero antes de esto, sí, aunque parezca mentira, en la época de los esclavos negros, porque después vino la época de los esclavos blancos, Espartaco, un esclavo mestizo, cansado, pobre, de matar con sus manos un par de leones diarios, inventó una máquina. Sí, una máquina que, mientras él leía las elecciones, ella mataba a los leones. Claro que lo que había inventado Espartaco no era verdaderamente lo que se dice una máquina electrónica. Pero, si queremos entender esta historia, debemos dividir el tiempo en dos, de esta única manera. El tiempo antes de Espartaco, el tiempo después de Espartaco, o de las máquinas electrónicas. Fue después de Espartaco que cada hombre, cada mujer, quiso tener su máquina propia. Los niños, una máquina pequeña cada uno. Los estudiosos de la época inventaron varias ciencias y millones de nuevas palabras para explicar el proceso. Y fue así como nació el psicoanálisis. Y así fue como algunos ciudadanos rusos, aquellos que trabajaban más rápido que sus compañeros y gozaban de los beneficios del trabajo incentivado, compraron su máquina y le enseñaron a jugar al ajedrez, que, en definitiva, es un juego moral. Y así fue como algunos ciudadanos norteamericanos, aquellos que habían nacido sin siquiera un octavo de sangre negra, caliente o humana en sus venas, y que gozaban, por lo tanto, de los beneficios que todos los hijos de la tribu del gran masturbador primer rey blanquísimo gozaban, compraron su máquina y le enseñaron a jugar al ajedrez, que, en definitiva, es un juego moral. Y así fue como nació la coexistencia pacífica. A todo esto, nadie puede explicarse el por qué los ciudadanos chinos comenzaron a fabricar alfombras. Y no me acordaba de eso. A este punto del relato, mi padre comienza a llorar desesperadamente, porque hubo en el principio, dice mi padre, Espartaco y su máquina, pero hubo después otros hombres, otras mujeres, en definitiva, otras máquinas. En un principio, cada cual por su cuenta. Después se formaron equipos. Estos equipos crecieron y se multiplicaron, y llegaron a Estados Unidos, donde un judío adinerado compró todos los equipos del mundo menos uno, que quedó en poder de los franceses, e hizo que todos los equipos trabajaran para él, e inventó el capitalismo. Pero, como el dinero que se gana sin el sudor de la frente no sirve para nada, estas últimas palabras son de mi padre, que no sé por qué motivo él se las atribuye a Jesucristo, otro judío más, inexplicablemente. El pobre judío norteamericano enloqueció de tanto dinero y de tanto dinero, y se acostó con su madre. Historia a la cual el psicoanálisis, que ya se había inventado mucho tiempo antes, designó con el nombre de Complejo de Edipo. Pero esto en realidad no solucionó nada, porque cada tribu tenía su Complejo de Edipo propio, o por lo menos su explicación propia, que en ningún caso era igual a la de la otra tribu. Por ejemplo, la tribu de los descendientes de David, el inventor de los alquileres, decía que el Complejo de Edipo era tener una mujer y alquilarse otra. La tribu de los descendientes de Espartaco, el inventor de la máquina, decía que una máquina siempre es una máquina, y que no vale la pena ser acomplejado. Y todo fue así hasta el descubrimiento de América del Sur. Y fue entonces cuando se inventaron los países subdesarrollados, los sueldos subdesarrollados, los ejecutivos subdesarrollados. A tal punto, los franceses, que por algo deben de tener su fama, comenzaron a preparar gente para colonizar estas tierras de Dios, que en verdad no eran ni de Dios ni de nadie. Pero a tal punto, el pobre, loco, judío norteamericano había enloquecido que, cuando llegaron los franceses, él ya era el dueño de todas las Américas del Sur y de todas las Américas centrales, menos una. Pero los franceses, que por algo deben tener su fama, plantearon la situación a sus poetas. Estos, que entendieron mal las cosas, creyeron que debían destruir todo lo existente y crearon el surrealismo. Después del surrealismo, vino el amor y un ministro de Relaciones Públicas francés enamoró a la hija hermana del judío norteamericano y casó con ella. Los franceses tenían todavía en su poder la única máquina que no consiguió comprar el ya muerto, pobre, loco, judío norteamericano. Bañaronla con semen de caballos árabes ganados en la última guerra y la máquina tuvo cría como la chancha de su tía y los franceses se dispusieron a conquistar las Américas. Y máquina va, máquina viene, los franceses se capitalizan e inventan la ricerca di mercato. La ricerca, ¿qué es la ricerca? La buca. La ricerca, la buca de... La perna. Los italianos, que ya tenían diecisiete guerras perdidas y estaban sufriendo una terrible enfermedad llamada de la conversión, los marxistas se volvían católicos y los católicos marxistas inventaron la palabra cornudo. Armando y Armando, usted la irá pagando. Se vendieron muchas máquinas. ¿Cómo? Se vendieron muchas máquinas y volvieron a tomar cuerpo los antiguos equipos que crecieron y se multiplicaron a su vez y los franceses que no por nada inventaron la guillotina, cruzaron todo el mar de las Indias y llegaron a Buenos Aires, descubierta por los bolivianos en el 1222 y que bautizaron de esa manera en honor de un patriarca árabe amigo de mi padre. Aire en árabe significa pene y Buenos significa Isabel la Católica, que no era ni siquiera católica, ya que Colón pudo seducirla con su todavía no famoso huevo y la reina ni corta ni larga le tendió una mano y juntos descubrieron y conquistaron Alemania. Pero todo esto había pasado hace mucho tiempo y los habitantes de Buenos Aires ya no lo recordaban y los franceses por supuesto nada sabían de esto porque para ellos el descubridor de Buenos Aires había sido el ejecutivo italiano Nerón, tío de mi mujer residente en Milán. Pero todo esto vuelvo a repetir es historia vieja. Lo importante es que los franceses llegaron a Buenos Aires con sus máquinas. Qué genial, ¿no? Qué genial. Es el primer libro publicado, ¿no? ¿De Menaza? ¿Qué? No. Es de Pequena Historia. ¿Cómo? Es de Pequena Historia. Me dice que ese es el primer libro de Menaza publicado. Pequena Historia, La ciudad se cansa y luego 22 horas más. ¿Qué es eso? El cargador. Los vecinos. ¿Qué vas a hacer? A cargar porque se está se está terminando la batería de la cámara. La dama del aire dice muy buenas tardes desde Quijorna. La dama del aire. Una villadora. La que te mete los cuernos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el aire con los cuernos? ¿Me da, señor? Por favor, en el libro, ¿no? Ah. Cornura. Teresa Poy, fabulosa lectura de Menaza por Virginia. Increíble, muy bueno. Carlos Latorre, qué delicia escuchar de esa lectura del libro de Menaza. Ah, este es la única mujer que existe la Virgen María para el cargador de la cabra. Carlos, es verdad que para ti la única mujer que existe es la Virgen María. Acá están diciendo eso. Ay, 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 Dios mío. Bueno, ¿qué pasa? ¿Se terminó? No, vamos a ver. A ver. Ahora, qué risa, ¿eh? El otro lado de las cosas, me di cuenta, ¿no? Digo, pero si todas las poesías son el otro lado de las cosas. Ajá. ¿Cuál es? Invocaciones. Invocación a los demonios. ¿Dónde están los demonios? Aquellos que me fueron anunciados en el santo bautismo. Aquí, conmigo, todos los pecados. Y aquellos que vendrían por las noches a vigilar mi sexo, enamorados de mis ojos. Demonio del nacimiento. Venid, blanco demonio, el manantial donde florecen las madréporas, espera nuestro abrazo final. Nazco y el estallido de la sangre ciega mi ser. Demonio de la preocupación. ¿De la prostitución? ¿Eh? De la preocupación. De la preocupación. Mi madre nació triste una tarde en Pompeya donde seguramente no cantó ningún pájaro. Demonio de las diferencias sexuales. Todo pájaro que canta en la mañana es pájaro cantor y la mujer que ríe después de la traición debe ser perdonada. Yo me reí tanto que la menina era una capital. Demonio de la fe. Anunciaremos el destino del hombre y el recorrido y el recorrido de la sangre. Disponemos para ello de verdaderos monstruos interiores amantes de la ley. Músicas celestiales acompañarán nuestra palabra hasta el final. Demonio de la escuela primaria. Madre puso sobre mi boca la palabra maestra y alegremente y alegremente amaba hasta el hartazo las breves mariposas del verano. Madre puso el demonio de las relaciones heterosexuales entre niños. Prohibido estaba el amor para quienes habían perdido la esperanza. ella era la que tenía en la mirada el gusto del anís. Ella era la que se agodillaba al lado de los muertos para anunciarnos la soledad. Ella era gris cuando tomados de la mano alabamos a Cristo. Alabamos alabamos a Cristo. Oh Cristo Rey y en ti la patria espera. ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Cómo se llamaba la bolsa esa? El testillo. Demonio de la soledad. Muy bien, la soledad. Y fue mi cuerpo fin y destino de mis manos y el pasto fue marrón y las piedras cayeron sin piedad sobre mi piel de niño y los demonios de la verdad anunciaron la muerte. Demonio de la pubertad. Con la primera paja que se hizo mirad lo que descubrí. Qué verdad. Demonio de la pubertad. Viscosa leche entre mis muslos y un cuerpo de mujer contra mis ojos eran los días del vigor los días de las amables compulsiones hacia la nada. Demonio de la política. Y fui corriendo hasta donde crecían los manzanos y vi cuando llegué jadeante al nacimiento de los ríos que los demonios de la guerra y también los poderosos demonios de la paz ocultaban sus grandes culos en opacas mansiones y entonces elegí el peligro de las altas cumbres, el deambular por las montañas y festejar con los antiguos sabios en pequeñas alcobas una nueva manera de vivir. Demonio de la risa no tengo pájaro para nombrarte diosa del mal amante de los ángeles de la risa demonio del llanto bebamos todo el alcohol y comamos los deliciosos frutos de las brillantes estaciones frente a los muertos y entre aquellos que gozan solo en primavera digamos las palabras terribles mostremos la locura demonio de la igualdad sexual tengamos las edades de las famosas estrellas que deambulan sin rumbo en la constelación del sur tengamos el sexo de la tierra donde transcurren apasionadamente los volcanes donde el mar tiene paz en el otoño y las praderas como groseras madres abiertas al espacio como humanizó la naturaleza cuando lo común era naturalizar al hombre demonio de las relaciones heterosexuales entre mayores y el principio fue cierto un hombre es un hombre una mujer es una mujer demonio de las relaciones homosexuales entre mayores venid a mí demonios del pensamiento y del arte venid a procrearme demonio demonio de la verdad venid demonio del sol ama conmigo las tinieblas del hombre demonio del sol de la verdad sí de la demonio de la verdad demonio del amor y vi su cuerpo luminoso sobre el campo cegado de noviembre tuvimos calma y esperanzas carlos la torre te contestó carlos la torre dijo no haga caso maestro son las mujeres que todas me quieren muy bien y me adoran soy adorable pero sobre todo soy muy sincero y solo tengo un problema que me gustan mucho las mujeres y las adoro por ser como son jeje bombón bombón las mujeres son su mujer bueno repito repito porque hay un poema que me gusta mucho y dice yo querida querida te amo te amo te amo hay algo sórdido entre los pliegues de un corazón rendido hay algo oscuro de morir en el amar yo te amo te amo pero el alma se vacía de goce yo te amo te amo pero el goce se vacía de alma es como cuando por decir escribo un verso le pido nada a nadie y sin embargo hay hombres y pronombres hay cosas la vida que se pierden es como cuando por las noches mirando las estrellas me pregunto ¿qué habrá en vosotros de esos soles lejanos? ¿qué habrá en nosotros de esa vida? ¿qué vida llevarán en ellos de nosotros? y ahí soy recorrido por un fulgor algo de cielo algo de soles algo de lejanía yo te amo te amo pero en un pozo negro de vergüenza yo te amo te amo pero en un pozo negro de soledad un pozo negro donde la muerte todo lo fragmenta yo te amo te amo pero te amo en pedazos en hilachas en sobresaltados fantasmas de la noche tus ojos tu mirada querida son aquel color tu rabia por gozar tu desesperación aquellos suspiros yo te amo te amo pero me pierdo en mí soy un náufrago en mi propia ternura un ser que se quiebra antes de ser yo te amo te amo pero adiós que linda es la noche cuando no estás yo me voy de parra al carnaval demonio del odio vendrás cada mañana a llamar a mis ojos vendrás a recordarme las primeras heridas hablarás dulcemente de las mutilaciones de occidente y pondrás pondrás entre mis manos la misteriosa daga con la que mis antepasados mataban tibios extranjeros demonio de las relaciones sexuales múltiples fugaz alteración demonio del saber algo sabio es pobre ¿no? dale tentemos una ilusoria muerte troquemos las fugaces y apasionadas antorchas por lámparas votivas y tendámonos en los apacibles territorios donde el amor se empecina en saber demonio de la muerte tengo para entregarte mis endemoniadas pasiones mi carne joven quemada por el viento para nombrarte reservo por si acaso mis palabras demonio de la poesía imploro tu presencia aquí mis hijos más violentos esperan tu definitiva sumisión invocación a los dioses invocación a los dioses venid 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 a destruir las diferencias traed vuestros arcángeles a compartir mi mesa y mis olores mi fragancia es la fragancia antigua de los templos venid venid con vuestras vírgenes dios dios del deseo eres el vagabundo que trae en sus sandalias el sabor de las tierras donde crecen los vinos deten tu paso anida entre nosotros y nuestras siempre vivas sacia tu sed a jesucristo dios de lo siniestro arroja en el lugar donde los desperdicios crecen en el silencio tu arrogancia dame las armas precisas las delicadas armas soñadas tantas noches para poder matar a mis mayores dame un vigía experto contra los pequeños náufragos rescatados del mar porque ellos precisan de mi sangre dios de la perversidad abre mi cuerpo como violento tulipán en el verano que caigan sobre mi los pájaros atroces purifica mi piel con sangre de tus vírgenes dame tu savia su flujo transparente dios de la vergüenza ni es que genio eres dios de la vergüenza eres un triste dios dios de los fríos y silvestres frutos frutos insuficientes para la sed violenta de los hombres dios de la realidad padre nació del mar envuelto entre las verdes hojas de los olivos creció contra las olas dios de la venganza y los que nacieron en el momento que morían los que ambicionaban el poder serán los vengadores niños celestes amantes de los fenómenos naturales adorarán el sol dios del miedo ¿qué? dios del miedo uvas maduras en racimos caían sobre la negra seda de tu cuerpo todo ocurrió en la infancia entre las voluptuosas bestias que aparecían por las noches y la severa mirada de mi padre dios de la locura cruz ¿vale? pero el que dio le pareció bueno el último el del padre dijo dejemos dejemos que viene papá Dios de la locura venid Dios de todos los dioses enviad a mi mente los arcángeles tus fríos huracanes tus intensos relámpagos mis manos apacibles reinas de mis sentidos transformarán todo el dolor Dios de la belleza alabado el lugar donde la semejanza de nuestros territorios habla de la grandeza Dios de la voluntad Dios de los pobres espíritus del poder venid para comer el pan de nuestra mesa y para siempre abandonar mi ser algas marinas y serenas luces de ultramar guían mi destino Dios de la esclavitud acércate buen Dios limpiemos juntos esta prisión rodeada de cerezos rodeada de cerezos 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 Dios de la libertad cerezos juntemos el universo de nuestros sexos y opongamos al inexorable límite del tiempo la siembra permanente eso es el amor y el sexo ¿no? si Dios de la poesía te tengo en mi mirada nuestras pequeñas diferencias se tienden sobre las altas vegetaciones tropicales a pleno sol o bajo las claras estrellas de la noche y hablan de amor Dios de la muerte poderoso Dios te sobrevivo mis poemas y mis valientes hijos vuelan hacia el futuro concha acontecerán miro las flores de mi pequeño jardín y me estremezco es mi jardín una bota pequeña de mi sangre son mis flores colores de mi vista reconozco crecer en el lento y pertinaz crecer de hierbas buenas anémonas o pequeñas caléndulas retorcidas de amor en el centro de mi pequeño jardín está la selva esotéricas malvas margaritas perdidas de inocencia pequeñas campanillas multicolores pero con ruido a selva a tambores alucinados a tambores a tambores quietos esperando esperando la muerte a pequeños tambores de locura a tambores valientes empedernidos tercos tambores que ya suenan sin manos que ya suenan por la simple alegría de sonar tambores tambores negros tambores de la muerte arranco de mi jardín una inocencia un don una esperanza arranco del centro de mi jardín del fondo mismo de la selva pequeña poesía enamorada rota de amor futura bueno tengo una vaca leche no es una vaca cualquier me eche merenguera y que vaca más nada aplauso aplauso entonces el jardín del invierno de otoño ay Teresa pone la mesa no mamá que me da vergüenza ay 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 y bueno Tengo que recoger, tengo que marchar, tengo que coger la guitarra, recoger la guitarra. Ustedes saben que viven privilegiadamente al resto de la población, ¿no? Sí, sí. ¿Ya ven eso? Sí, sí. Muy privilegiado. Pues tengan cuidado porque están inventando una ley donde eso va a ser delito. Ajá. Vivir bien. La voz va presa, segura está todo el día riéndote. Presa. ¿Qué es eso, no? Baclava. 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 Más afilas. 8K capas. Mmm. Pero no hay... Esto es... No hay sándwiches. No. Se lo prohibieron. No, porque produce la inflamación de no sé de qué. Hubo diferente. Había polémica con la inflamación. Porque creo que se inflamaba. Sí. Esto. Esto. No. Al emotions nada. No. y no tan rico eso eso lo hacían Raíz y Ángela Raíz y Ángela los hacían juntos Raíz y Ángela los hacían entre los dos la clava delante de la doctora barón, pa quererte mucho barón, pa desearte bien barón, pa olvidar el agravio porque ya te perdón tal vez, no lo sepan nunca tal vez, no lo puedas creer tal vez, te provoque risa ver metida o a tus pies yo quiero uno entero que mitad vale, vale, pues hay uno para cada uno mitad, mitad oh, ahora dejo acá uno grande si ahora disimula ¿querías compartir eso? claro tango argentino el descorte compadrón que en carnas y disturbios siempre supiste estallar que en los patios que aquel ocena alumbraron los taitas te han proclamado el alma del arrabal de tus buenos tiempos la unipalpita el choco, el pelele, barnel, el caburet la morosa alcarre y la comparsita y aquel entre el riano y el sábado de inglés ¿qué quieren aquellos jailefe del centro? que te han disfrazado te han hecho un bacán será siempre extraño en su aristocracia en cambio oh, en el socico me ayento a robar el del lunes ¿cómo es? ¿eh? ¿cómo es el del lunes? el del lunes el del lunes que se ha acabado la vida bacana que se viene a lomo una nueva semana con su mitongo programa escorchador rumbeando pa'l taller bajo sepina que en la minonga ayer la iba de fina la reina del salón ayer se oyó llamar del trono se bajó para ir a la hora el lungo pantalón hasta la chata con traje fulerón y en alparagatas ayer en el padó jugaba cien y cien y hoy va a cargar carbón ¡ay! ¡dique tres! ¡bravo! ¡bravo! ¡amenaza! dicen por aquí Rosalba gracias grupo gracias maestro de maestros Carlos Latorre no podría tener un abrazo Rosalba con los fonds final del programa el que da consejos al hombre no vayas a lecherías no vayas a lecherías a pillar café con leche morfate tus pucheretes en el viejo tropezón y se andás y medio encima pedile fiado al gumoso en una forma muy digna para evitarte el papelón refrescó limón me chufas no lo tomes ni un en broma piéntale la leche hermano que eso arruina el corazón mandate tus buenas cañas hacerte amigo del wiki y antes de morfar rociate con los cuantos pero no si va a los bailes parate en la puerta campaña a las minas que sepan bailar no saque paquetes que dan pisotones que sufran y aprendan a fuerzas planchar aprende de mí que ya estoy jubilado no vayas al puerto que puedes tentar hay mucho laburo te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar después está el de la chica que dice cuando estás en la vereda y te fichas un bacanazo vos hacete la chitrula y no te le des chave que no manches que estás lista el primer tío del lazo que por un par de leones bien plantados cuando vengas para el centro caminas mirando el suelo arrastrando los pangullos y arrimada la pared como si no tuvieras esperanza ni consuelo si no dicen los giles que estás echado a perder si no dicen los guantes patitos rajales y a un par de polainas rajales también y esos bigotitos de catorce líneas que en vez de bigotes son un espinel atenta y pereta seguí mi consejo que soy zorro viejo y te quiero bien dejate crecer el pelo y un buen rodete lucí después de comprar timbufoso engañando el primer turro por amores contrariados le hace perder la salud perdí la salud porque lo mató Rosalba dice siga esa cadencia de arrabal está intacta ¿cómo? siga esa cadencia de arrabal está intacta es que practico toda la mañana es la gran pelea que tengo con mi mujer porque ella en la mañana canta tango también entonces nos disputamos el micrófono no lo de tango un tango para pedir perdón ¿qué? un tango para pedir perdón no usan un tango para pedir perdón no ha sido una para pedir perdón 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 sí madre no hay cariño más humilde ni más santo para mí arrésteme arrésteme sargento y póngame cadena sí nosotros lo cantamos al revés arrésteme cadena y póngame sargento la pica bien adentro para hacerme gritar yo soy un creño bueno me llamo Alberto no, está el tropezón un tropezón cualquiera de la vida y el corazón aprende a sufrir dentro de un barro la saqué un día y con amor la subí hasta mi altar pero bien dicen que la cabra el monte tira y otra vez más razón tuvo el refrán y un gran otario para esos vivos pobres don Juan es del cabaret y un gran otario porque la quise como ellos nunca podrán querer lléveme nomás a gente mejor que no me largue no quiera Dios que me amargue recordando su traición y ahí nomás al verme sigue lléveme será mejor pobrecito hay un tango a ver para a ver si me puedo acordar lloro como una mujer ¿cómo empieza? sí ¿cómo es? yo me voy a apuntar el mediante yo no como una mujer lo que defendía no no dependiendo como un hombre no sirvió cotorro al gris una mina ya sin chance por lo vieja que sorprende a su garabo en el trance de partir arrodillada ante el hombre así se le dio decir me engrupiste bien de bote con el cuento la tiriste ya yo creí que te morías y te dejabas murado pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de a poco hasta quedar recolado te dio por hacer el loco y le pegaste al alpiste te cambiaron de laburo por marmota y por sobón yo también al verte enfermo empecé a ponerme triste y entré a quererte por sonsa a fuerza de compasión te empezó a gustar el monte y dejaste en la timba poco a poco la vergüenza la decencia y la moral como entró a escasear el vento me diste cada marimba que me dejaste de cama con vistas al hospital como quedaste en la vía y tu viejo un pobre tano y tu viejo un pobre tano era chivo con los cosos pelandrunes como vos me pediste una ayuda entonces te di una mano alquilando un cotorrito en el centro para los dos allá como a la semana me pediste para cigarros después para cortarte el pelo para el rato al café una vez que discutimos me tiraste con los tarros que si no los gambeteo estaba lista no sé decime si yo no he sido para vos como una madre decime si yo merezco lo que me pensas hacer bajo el bacal la cabeza y el tan tádura y tan compadre besando los cabellos lloró con una mujer y también está ese de de todos tus hijos madre ¿cómo? de todos tus hijos madre el peor de todos fui yo de niño te di trabajo de grande te di que hoy es el día de la madre ¿cuándo es el día de la madre? hoy es el día de la en Argentina es el día de la madre hoy es el día de la madre el día mamá chao chao que pa chao que pa cuidado dice paloma paloma argicomendia cuenta un chiste ¿qué? un chiste era un torero tan malo tan malo era un torero tan malo tan malo que en vez de faenas hacía auténticas cabronadas cabronadas una putada menos mal que está la policía que desrealiza todo todo tan real que van a hacer hoy tiene cara de perversa que se cae bueno dejamos ¿no? dejamos estuvo fantástico gracias seguimos el domingo que viene un día vamos a leer el martín fierro es bueno el martín fierro cuando entra la gorda en el baile y él dice va cayendo gente al baile y la gorda se la vuelve y se llamaba cacerá tu madre no está cayendo no está cayendo no está cayendo no está cayendo la pena extraordinaria como el pájaro en la rama con el cantar se consuela y ese martín fierro es la primera eran cuartetas ¿no? ¿qué? cuartetas eran cuatro versos ¿no? cuatro versos no lo veían así es una enseñanza estoy bien bueno hasta el domingo que viene chao adiós adiós chao 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 chao